Buenos días, tenemos nuevo presidente. Días de censura y masacre. Subestimaron la conciencia de un pueblo que ya había despertado. Este es nuestro sueño, con nuestros hijos queremos a nuestro presidente. No era yo solo, era una fuerza impresionante que empujábamos la reja y las Fuerzas Armadas empezaron a decirnos que ellos iban a rescatar el paráceo Miraflores. ¡Fuera el dictador Carmona Estanga! ¡A el señor Carmona, que se vaya porque es el único impensado! Nosotros le exigimos a los generales que secuestraron a Chávez que se lo devuelvan al pueblo de Venezuela. Y el pueblo se hizo protagonista de la historia y alzó las banderas de la dignidad. ¡Cibertad! 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 El pueblo y la Fuerza Armada Unida comenzaron a la retoma del poder. En pocas horas al presidente, nosotros lo que hacemos es venir a adelantarnos a cuidar la silla al presidente. Volteamos la mirada al cielo y ese pájaro de la libertad traía a nuestro comandante supremo y eterno. Regresó agarrado de este crucifijo, impregnado de amor. Ha quedado demostrado que ese pueblo ciertamente despertó, tomó conciencia de su propia fuerza y se ha convertido en actor histórico que construye un nuevo camino. Si ayer los amaba, hoy los amo muchísimo más. Amor, con amor se paga.